Los accionamientos mecánicos se encuentran en máquinas industriales que tengan partes móviles. Para instalar, mantener y reparar sistemas mecánicos, son esenciales las habilidades manuales y de resolución de problemas. El desarrollo de tales capacidades se logra mejor a través de una amplia capacitación práctica con equipos, herramientas y técnicas comúnmente utilizadas en el lugar de trabajo. Esto plantea un desafío para los instructores en mantenimiento industrial y programas relacionados con la mecánica. ¿Cómo equipar un laboratorio o taller para la capacitación integral de los estudiantes mientras se cumplen los requisitos de seguridad, presupuesto y espacio? El sistema de aprendizaje de accionamientos mecánicos es una solución compacta que transmite los fundamentos de la mecánica industrial a través de la experimentación práctica. Permite a los estudiantes ensamblar una amplia variedad de configuraciones de transmisión de potencia mecánica en una estación de trabajo ergonómica, realizar mediciones y ajustes, luego probar y solucionar problemas de los sistemas. El uso de extrusiones móviles, combinado con una variedad reducida de tipos de tornillos, permite un montaje rápido. Las configuraciones mecánicas son versiones reducidas de aplicaciones industriales típicas. Los estudiantes trabajan con componentes de la vida real para ayudarlos a asimilar eficientemente el conocimiento y aplicarlo con confianza cuando enfrentan maquinaria real. El sistema de aprendizaje cubre todos los temas esenciales, desde los básicos hasta los avanzados, los cuales son relevantes para los accionamientos mecánicos. Los temas se agrupan en paquetes llamados niveles. Los instructores pueden seleccionar niveles apropiados que coincidan con sus planes de curso y expandir su sistema con el tiempo. Los paquetes de nivel abarcan componentes mecánicos de grado industrial presentados en paneles, así como las herramientas y accesorios necesarios para realizar los experimentos. Cada nivel también ofrece una colección de experimentos detallados y completamente ilustrados que guían a los estudiantes paso a paso a través de sesiones prácticas de laboratorio autónomas. La seguridad del usuario es primordial. Un circuito de detección corta inmediatamente la alimentación si se levanta la cubierta durante la operación. La tapa y el interruptor principal también se pueden bloquear para una mayor seguridad. La estación de trabajo se puede colocar en una mesa de taller estándar o en el banco de trabajo opcional. Este banco ofrece suficiente espacio para almacenar y organizar todos los componentes y accesorios de hardware. El sistema de aprendizaje de mecánica es una plataforma de capacitación integral llave en mano para desarrollar eficientemente habilidades esenciales en mecánica industrial. Visite nuestro sitio web para comenzar a configurar un sistema adaptado a sus necesidades de capacitación. Gracias. Gracias.